¡Gal! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡De Perú! ¡Gal! ¡De Perú! Que digas algo, que te dijeron una fuente tuya, vamos a demarcarlo igual. No, pero no, porque... Sí, porque está diciendo que nosotros dijimos algo que nos hicimos. Pero yo les estoy diciendo algo que pasó y que es la realidad. A ver, ¿cuántas veces salieron? A ver, yo le hago una pregunta y se lo digo así, contésteme con toda sinceridad. Ya. Y la voy a llevar a algo que usted conoce. ¿Qué? Cada vez que Riquelme sale a declarar en Boca. ¿Es una fuente fidedigna? ¿Pero qué tiene que ver? No, no, pero contésteme. ¿Pero qué tiene que ver? Pero Riquelme cuando declara, ¿dice la verdad? ¿Te puedo decir una cosa? Baja un cambio. Te voy a decir una cosa, claro. Te voy a decir una cosa, ¿no? Porque me parece que nos estamos exaltando en mano. Si tú tienes una declaración de Riquelme, ¿no la pones al aire? Y no la pones al aire, es disculpadme, pero... Y me permito decir que no le creo. Bueno, usted puede decir que no le cree, pero eso no quiere decir que usted no ponga el título al aire, porque si usted es periodista o comunicador, o como quiera llamarle, bueno, comunicador, usted sabe perfectamente, y sabe perfectamente por ser comunicador, que las fuentes oficiales son las que... ¿Tú le creas o no? Es una voz de uso. ¿Es una voz de uso? ¿Es una voz de uso que Pablo Guerrero va a alianza? ¿Usted le cree o usted no le cree? No, no, está bien. ¿Usted le cree o no le cree? ¿Qué Pizarro se va a retirar? ¿Usted le cree o no le cree? A ver, lo de Pablo Guerrero, ya que lo trajo a acotación, porque yo lo dije hace mucho tiempo, y creo que se va a terminar rando, y creo que varios van a tener que pedir disculpas. Pero bueno, más allá del tema de Pablo Guerrero. Yo, como comunicador, estoy a la libertad de creerle o no a la fuente. Y en este caso, que es la fuente, cuando ustedes le creyeron al presidente... ¿Quién le creyó? Contamos la noticia, Leonardo, por favor. No, 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 ponga la dibujante, seamos la verdad. Ustedes dijeron que... Contamos la noticia. ¿Cuál sería el afán del presidente de mentir? No. ¿Cuál sería, qué quedaría mintiendo? Porque esto es así, Sergio, porque lamentablemente los presidentes... Yo te digo una cosa, yo con el fútbol no le creo a nadie. No, yo sí, yo sí le creo a mucha gente. Hay mucha gente que no, hay mucha gente mentirosa, pero hay mucha gente que sí le da... Hay gente que filtra noticias, hay gente que te dice... Ah, obvio. Los directivos te cuentan la noticia como quieren. Entonces, el presidente, obviamente, va a tirar agua para su molino. Entonces, va a decir lo que quiere escuchar él, a ver, lo que quiere que la gente escuche, y al final la realidad terminó siendo otra. La realidad terminó siendo que la Paula fue separado, porque en el momento no encontró un club, hay que decirlo, no encontró otro club. Se quedó en el Benevento, la rompió todo en el Benevento, la Paula. Porque el equipo estaba puntero y venía muy bien. Ahora, se rompió algo porque la Paula se quería ir, y ahora vuelven, por una conveniencia, a juntarse. Claro, el tema es que a la Paula en un momento les surgieron varias opciones, y no sabemos por qué, finalmente no se cerraron, pese al gran momento de la Paula. Entonces, en un momento la Paula se quedó en el aire. Yo no sé si habrá tenido que ver el representante, que de repente le dijo... Claro, hay un tío de afloje. Hay una opción, hay más dinero, hay un crecimiento profesional, que obviamente un hombre de 31 años para 32, obviamente lo quiere. Entonces, en ese afán. Y ha pasado en muchos trabajos. Ahí ha pasado, o sea, hace años cuando me fui de un canal a otro, que en un momento hubo un tema de pena, resentimiento, porque me iba, pero yo tenía que ver algo. Goni, pero es que pasen todos los ámbitos de la vida. ¡Ay, se está diciendo a mí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Esto también, pero también pasa otra gente. O sea, y es normal. Pero, Goni, pasen todos los ámbitos de la vida, y que se entienda, que cada uno da su versión de las cosas apelando a su conveniencia. Es que es así. El presidente de Benevento no va a salir a decir, la verdad, a la Paula no lo queremos más en el Benevento. ¿Sabes por qué? Porque devalúas a tu jugador. Bueno, puedo decir una cosa. Yo los escuché a los dos, los escuché muy exaltados y todo. No, no, es así algo. Yo insisto con esto. A mí no me gusta revolcarme en el barro en una discusión con una chicana, porque, sinceramente, yo no dije en ningún momento, a título personal, lo que usted está diciendo. Yo acá comenté una información que surgió a partir de los medios de comunicación del diario Corriere, la serie de Italia, donde él decía esto. Entonces, a partir de lo que él tejía como hipótesis, uno analizó la información. De ahí, el análisis de la información, de lo que dice una fuente oficial, que es un presidente... No, pero yo sé hacer, ¿no? No me enseñas. Pero, mire, ya, al margen... Entonces, si usted no me enseñe, entonces, no me revuelquen el barro con una chicana barata, porque a mí no me va a decir. Yo lo que te digo es... Pero, ya, al margen de que si se amistó, si mintió el presidente o no, acá lo importante es que la Paula va a tener minutos y va a llegar bien para marzo. Y fue lo que nos interesa. Y fue lo que nos interesa. Mira, al margen de si sopera el analizo o no, a mí me interesa que llegue con minutos para marzo. Bueno, un poquito... Tomaron mucho café. Vamos a tomar un poquitito de agüita de azar. Como diría Vicente, sí, era agüita de azar.